Y hoy me va, me va, me va, me va Me hace que joder, no me hace recordar Y hoy me va, me va, me va, me va Y hoy me va, me va, me va Me hace que joder, no me hace recordar Y hoy me va, me va, me va, me va Y hoy me va, me va, me va, me va, me va